La obsidiana como arma perfecta contra los hombres, pero antes que nada, ¿qué es la obsidiana? Es una roca cristalina volcánica producida por el rápido enfriamiento de los magmac ácidos con un 70% de CO2, ácido de silicio. Ahora, ¿cómo por qué traigo a colación la obsidiana como un arma perfecta contra los caminantes? Y es que la obsidiana puede tener un filo más fino que el de un bisturín, estando a la par de una molécula. Verga, güey, entonces ahí está, güey. Dejemos de hacer cuchillos, machetes, todo lo que tenga que ver con ese pedo, con acero, güey, y hagámoslo de obsidiana, cabrón. Pero la cosa no va por ahí y no es tan buena. Y es que ahora te lo explico. La obsidiana es tan frágil como cualquier cristal. Con cualquier golpe se rompe o pierde su filo. Una característica del macahuit, el arma azteca más famosa hecha de obsidiana, es que los guerreros aztecas cuando volvían del combate, sus macahuit regresaban chimuelas. Las incrustaciones de obsidiana simplemente se rompían al primer golpe. Así que un hacha o un machete de obsidiana no te servirían de nada, ya que éstas perderían su filo al primero o segundo golpe. En conclusión, la obsidiana sí es lo más filoso que en el mundo, pero no te serviría de nada en un combate contra zombies. Y es que podrías usar un macahuit, sí, para divertirte. Mata uno, dos, jaja, esto que el otro. Pero contra una horda y pasar toda tu vida con un arma, las armas, cuchillos, machetes de acero son mil veces mejor. Siempre y cuando les limpies la sangre, siempre en cada combate, estas armas de acero te servirán uno, dos, tres años. Y la obsidiana, pues, queda descartada por la fragilidad que tiene y que se revompería al primer golpe. Eso sería todo de mi parte. Recuerden suscribirse para seguir recibiendo este tipo de contenido que seguiremos haciendo. Y hasta luego.